No tengo palabras de agradecimiento, no tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos. No que me brindó cariño estos días, sino que desde que comencé allá en 2007, siempre me apoyaron. No solo a mí, sino que a una generación que la pasamos muy difícil, porque no se olviden que estuvimos a punto de quedar afuera del Mundial y no había era, no había maestro, no había nada. Y creo que ese grupo me marcó mucho por ser un grupo sano, un grupo del cual todos íbamos por el mismo camino. Muchos jugaban en grandes equipos, pero nosotros teníamos una ilusión solas de llegar a un Mundial. Me acuerdo, bueno, muchísimas cosas de esos momentos que nos llegaron a decir, se vaguren, se acuerda bien, ven de patria. Y la gente no sabe lo que nosotros luchábamos por esta camiseta. Lo difícil que es representar a un país.